¡Ey! Muy buenas gente, aquí yo, Chiga, en un nuevo capítulo de Dragon Ball. En este vamos a probar el nuevo modo Party Battle, que como podéis ver ha caído una enorme cápsula de los Super Saiyan en mitad de la plaza. Así que vamos a ver de qué trata esto. Tú, señor, dime. Oh, Dios mío, es una pa... A ver, el evento termina en 20 horas. Victorias totales 9.859 de 530.000. ¿Mis victorias? Cero. Explicación. Aquí puedes unirte a jugadores de todo el mundo para enfrentarte a varios superpoderosos en combates en grupo, pero no basta con derrotarlos una vez. Tendrá que colaborar con el resto del mundo, desafiar a un jefe tantas veces como quieras. Repítelo, recuerda, son de supervivencia y la salud se transfiere de uno a otro. ¿Crees que se puede vencer a los jefes en solitario? No, tan deprisa. ¡Ostras! Puedo incluso ir al... A ver... Unirse... Reclutar miembros... No, yo quiero unirme a algún equipo. A ver... Siete victorias seguidas, contraseña, me da igual. Habilidad deseada, todo vale, similar, región... Cualquiera. Y con mi equipito. Vamos a probar esta mierda. A ver... Habilidades... Más potencia de ataque nivel 6... Y más potencia de ataque nivel 5. Y con Gotenks mismo. Vamos allá. Allá vamos. Allá vamos. A por Freezer nivel 40. Veremos. Si este modo está bien. Y veremos si han puesto ya también lo de los... Clanes. De que eliges un personaje y ganas puntos para tu facción. Porque ya va siendo un poco hora, ¿no? Mira que nos la jugaron los de Bandai. Sacando este evento y haciéndonos creer durante dos semanas casi. Que no pasaba... Que no habían puesto nada. Venga a ver. ¡Guau! Madre mía. Qué difícil está el... El enemigo. Y nuestro compañero es un poco... ¿Un tonto? Por decir algo. ¿Por decir algo? Pues no era tan difícil hacerle dos combos sin matarlo, tío. Mira que... Y no me han dejado ni jugar. Bla, bla, bla. Y luego van aumentando los Zenys a medida que ganas. Y te dan 20.000 si logras vencer al... Muy difícil. Que seguro que el muy difícil es... Fácil. Pero mete una ulti y te quita toda la barra de vida. Muy probablemente. A la nivel 50. Han subido 10 puntos. Y yo sigo último. ¡Guau, guau! Me sorprende que ya hayan matado a 9.000 freezers en todo el mundo. Considerando la cantidad de gente que juega al juego. ¡Ah! Mira lo que quita. Bueno, bueno, bueno. Ahora ya hace combos más o menos... Decentes. Que no te va a servir usarme de apoyo, tío. Y así no puede cambiarme de personaje. Sabrá que puede cambiar de... Puto personaje. Ay, Dios. Qué gente más tonta, te lo juro. ¿Qué hace? Ay, mira. Yo ya paso de esta gente. Ay, mía. En serio, este es... 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 Cuadrado rosa, si parece. Por lo que hace un... Buah, da igual. Seguro que usan su equipo Goon. Android 21. Y Android 16. Y en... Y si no sabe combar con esos, pues... Se va a tomar por culo. Su combo. Y ves, por no cambiar, ahora tiene esa mierda de vida. Porque se transfiere a través de las partidas, claro. Por Dios, quiero jugar. Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Bueno, no hay mucho más que enseñar de este modo. Seguirá complicando un montón. A ver, espera, que aquí hay un lag del cojón. Ya entiendo por qué jugaban tan mal. ¡Joder! Yo me quiero curar Y tú vas a morir Android 21 Hay mucho lag Increíble Madre mía Mamma mía Qué laguito Vamos a leer qué dice en el Reddit 2000 tenis Qué bien A ver, a ver Party Battle está aquí Party Battle está aquí Sí, básicamente Reddit está llenísimo de Party Battle Amoño Amoño, friche Hola Hostia, me acabo de hacer un refleque el puto Ostras Ostras Qué locura Empieza a hacer reflex y todo El puñetero Y con este laje es imposible vencer a alguien de este poder Paga Vamos, Trunks Haz lo que yo no pude hacer Porque no A ver Más salud recuperada al ganar Potencia de ataque Pues sigamos Capitán Ginju ahora también Collons La cosa se complica La trama se complica Tío, Ginju parece un cojón En serio Parece un cojón morado Con pinchos en la cabeza Vamos a morir Gloops Eh, hostias Pum Madre mía Esto va a ser imposible de ganar Lo que quita Freezer No es ni medio normal Y se mueve muy bien El condenado Bueno, buena Adiós Adiós Medio barra Y escalando Como tengan que depender de mí Toma por culo En internet ¿No? ¿Y qué es? Buena Buen uso de mis habilidades Sin mi consentimiento Eso se llama violación Y se fue en internet Yupi We won Otra vez Cállate Gotenks Bueno Pues solo quedando batallas Para terminar Al Freezer Supremo Y creo que va a ser imposible Creo que vamos a perder Brutalmente Pero nos llevamos 5.000 cenis Para la buchaca A ver Veamos Sí Ahora también está Nappa Muy bien Y seguimos Tras debatir Sobre la tolerancia Freezer con lag Es como una persona Que no sufre Nada de lag Y Y quita una puta burrada O sea Es como el enemigo supremo De internet Oh oh Madre mía Menudo happy birthday Me he marcado chaval No te voy a dejar entrar Phantom Tú ya has tenido Tu momento de gloria Y estás muerto Pa 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 No hay tanto lag ahora Bueno No se nota tanto Vamos Freezer Podría haber hecho un R2 El tío Pero no Ufff Venga Trunks Deja de spamear el cuadrado Adiós Me toca Yo no hay más Y no hay más Y no hay más Vale Ok Se entiende Tengo un buen día Casi lo consigo Bueno Me ha sosegado, ¿sí? Es muy difícil de un golpe Es igual que en la serie Bueno, pues Eso es todo Este es el modo Ahora la cosa es seguir farmeando Enemigos Por alguna extraña razón Y a ver qué ha cambiado Formar a ese equipo Que ya no lo sabe 10.000 Hemos matado Y Y ya está Mis victorias, 6 No sé por qué salen esas cositas rojas a los lados Con ki y rojo Pero eso Eso es todo Hasta el próximo vídeo, chavales ¡Adiós! Y ya estáis